Hola, hoy hemos venido al Parque Nacional Los Alerces en Esquel y es bellísimo, como pueden ver, estamos en el mirador del lago verde y hemos hecho una caminata corta de 20 a 25 minutos donde dejó el bus. A pesar que es de temporada baja, igual la vista es preciosa. Este parque se creó justamente para proteger los bosques de estos grandes árboles que son los alerces y que, bueno, son uno de los regios más antiguos que hay en la Tierra. Para caminar aquí en este bosque, en mi mente todos los senderos están marcados y estamos siguiendo todos los que tienen ese color celeste y blanco que nos guían por dónde ir antes que la lluvia nos alcance. A pesar de la llovizna persistente, igual seguimos caminando porque vale la pena llegar hasta aquí. Hace dos horas estuvimos arriba en el mirador y ahora tenemos el lago casi, ¿no?, a la orilla. Está muy bien señalizado y, bueno, prácticamente somos los únicos. Don Tomás de Francia que también ha venido aquí haciendo un viaje largo solo. Así que somos los únicos, creo, en el parque. No sé, temporada baja. Bueno, estamos cruzando las pasarelas, de la derecha tenemos el lago verde y vamos a hacer un circuito que según el letrero indican 3.500 metros, kilómetros y medio, hacia un árbol muy antiguo, un laguán o alcerce, que son los bosques de árboles que se protegen aquí. Estamos con llovizna, pero igual, sí, el agua es súper clarita, con sol se debe ver hasta el fondo. Es un río frío. Pero, según leímos, está prohibido cualquier actividad en este lago. Y también hay el letrero que dice que es zona de Pumas. Sí, veremos algo. Y llegamos al laguán solitario, o laguán ese en el nombre de Mapuche, o alcerce. Es increíble que tenga 300 años de vida y que, felizmente, aquí este parque protege los bosques del aguán. Una de las cosas buenas de este sendero es que tiene bastantes paneles informativos y ahí nos han enseñado que la presencia de líquenes en las ramas o el tronco del árbol significa que el aire es más puro, ¿no? Tiene mucho más oxígeno. Así que, vamos a seguir caminando para ver si identificamos más flora, más plantas. Acá nos han dado un folleto. Con la lluvia se ha mojado un poco, pero no importa. Igual, vamos tratando. Hemos podido identificar algunas y en otras estamos así como que medio en duda. Igual es un juego muy divertido esto de identificar qué plantas son las que vemos. Bueno, ya son un poco más de las 5 de la tarde y estamos finalizando el día de caminatas porque el Parque Nacional Los Alerces, este es el lago verde y hemos estado caminando por ese extremo. Y este creo que es el mejor lugar para disfrutar de la tranquilidad y la vista hermosa en este parque, así sea temporada baja y esté todo nublado. Con mucha atención, en el lago se pueden ver peces más o menos de este tamaño en el fondo. El agua es súper transparente, así que vamos a seguir disfrutando de estos paisajes patagónicos. Gracias. Gracias.